mi hermano otra vez un servidor aquí desde la tira del rey y poeta de Zahualcóyot mira mi hermano si tu me permites un videito mas aqui vamos a entrar un poquita polémica compadre pero es un trabajo que me encargo mi hermano Víctor allá de, se esta sufriendo allá por Tulum, Cancún, Ciudad del Carmen anda, pues pasándosela feo ahí con unas playas feías y todo eso, pero mira nada mas que padre mi hermano su encargo, se me hace que lo voy a contratar como asesor fíjate que el primeramente, este es un Squier Jazz Bass Affinity mi hermano, nada mas que no quiero que te llenes de un prejuicio sino que lo escuches y que lo cheques si, el me dijo sabes que, yo quiero conservar los cuatro afinadores en linea, pero quiero de los grandes entonces le hicimos unas modificaciones mi hermano si, y mira nada mas que padre le quedo si, le pusimos poliuretano al brazo padrote, mira la beta que bonita es osea muy padre su diapasón mi hermano, ve que bonito esta de palo de rosa polisantro, como le quieras decir ve nada mas que, que padre, así como que la beta al puro aceite compadre poquito, no, 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 esta hermoso compadre el cuerpo no es de aliso, es de basswood la tila, tilia o tilo, no, una madera también muy buena lo hicimos steam tru, no, este, su puente con sus selletas su wilkinson con las selletas de latón quedo muy padre este, su, su pastilla en la parte del, del puente con su humboker, la noiseless n3, creo que es la n4, no y adelante trae una que trae el fender player de 5 cuerdas, el hecho México no, muy padre trae su plastiquito, esta me la vendio el buen Otto Ruan buenisima mi hermano, ahorita la vas a, la vas a escuchar, esta es una 5, esta es una humboker sale mi hermano se siente muy bien el bajo el brazo esta perfecto y quiero que lo escuches bueno, si también me pidió Víctor que le hiciéramos volumen general, este, control blend y tono general muy profesional, muy padre vamos a ver si es cierto que, que ruger vamos a ver, entonces le vamos a poner la pastilla del, del puente en tono muerto en tono muerto vean nada más el sustain que tiene mi hermano, está padrísimo le abrimos el tono un poquito se lo abrimos todo la verdad el timbre me encanta compadre ahí me decían, oye pues que onda con los affinity es que es affinity, yo no lo quiero, mira mi hermano en el affinity a mi me ha salido de todo me acuerdo uno que si yo le metí unas pastillas le metí una, pues unas de las quarter pound de Seymour Duncan y nomás, o sea, no daba chido pero escucha este compadre, ve nada más que, que padre, ¿no? ahora vamos a ver con la pastilla del, del, del brazo en tono muerto se lo abrimos todo muy buena respuesta a los armónicos y le vamos a poner las dos pastillas, dos pastillas en tono muerto le abrimos un poco el tono se lo abrimos todo que tal mi hermano la verdad a mi me encanta suena de pelos, tiene un muy buen susten mi hermano, perdón si tienes el de México, ¿no? pero mira este brazo no tiene la grita que se le hace al mexicano no tiene doble curvatura, si tú le das aquí, la misma distancia hace aquí, o sea, este fabricado en Indonesia la verdad está muy bien en los acabados es, mira hasta el polisandro, chécate el palo de rosa, cómo está, así como con una beta muy natural, muy padre, chécale los poros que bonitos se le ven el cuerpo vibra, el cuerpo vibra de poca madre, ¿no? los potenciómetros, los originales, bueno, porque yo le puse el blend, pero son los grandes, suceso está con una malita de gato mi hermano, ve cómo queda mi hermano, sigo a tus órdenes, ahí estamos en las redes sociales cualquier cosa, cualquier duda, cualquier corrección, ya sabes, no estoy cierto de decir pendejadas este, pues estamos a tus órdenes mándame un mensajito, ahí la cotorreamos ¿no? tenemos aquí cerca, ya se va a acabar la temporada del pulque, mi hermano, bueno, siempre a casi toda y todo el año aquí, pero del mero mero de ese que ahorita sabe a gloria, a victoria, eso entonces, yo te espero con los brazos abiertos y mi hermano, ¿quién la tira del rey y poeta en esa cual coño?